Se cierra el espor, cierre la ventanilla, se cierra el espor, cierre la ventanilla. Campana alargada para la décimo primer carrera del programa. El premio Aras de Escaüebel. Largaron el premio Aras de Escaüebel. Agrupados en los primeros metros por el área interior, se va a hacer la delantera en uno. Eddy, pequeña ventaja sobre el dos Boca que va a buscar el puntero. El otro día es el cinco. Carrilero, último dos tiempos metros de la prueba. Por el lado exterior el uno, por el lado exterior el cinco. Domina la carrera, carrilero, pocos metros para el disco. Se impone el cinco, carrilero con mensaje sobre el uno, Eddy cruzó en el disco.